Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz. Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Su calor, la respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él te veo a ti, y quiero ser mejor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él te veo a ti, y quiero ser mejor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Su calor, la respuesta es el amor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Su calor, la respuesta es el amor. Aquel que ofrece su cantar, y este es su dolor, el joven su ilusión de amar, y el niño su candor. El joven su ilusión de amar, y el niño su candor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Su calor, la respuesta es el amor. La respuesta es el amor. La respuesta es el amor.